Bueno, les voy a asistir, voy a estar también en la prensa. Antes que nada, la disculpa por tenerlos en formación estos días. Estábamos primero hablando del tema de los institutos, gracias a Dios, estamos muy contentos de tener un solo problema que es el deportivo, que es nuestro único problema ahorita. Y qué bueno que tenemos ese problema. Bueno, también me disculpo por tenerlos en formación deportiva de estas bajas, cuerpo técnico que llega a refuerzo a Estonia, ya les empezamos a dar información, decimos de manera oficial el viernes la presentación de nuestro nuevo técnico, nos tardamos porque estábamos analizando varias opciones, no queríamos adelantarnos a tomar una rápida. Estoy seguro que tomamos la mejor decisión en cuanto al cuerpo técnico. Entonces ahora de manera oficial les presento a Héctor Medrano, va a ser el nuevo técnico del equipo de aeropuerto para este torneo. Es una persona que yo ya la venía siguiendo, es una persona que la escogimos porque conoce la división, porque conoce las líneas, sabe jugarlas, conoce el ascenso. Entonces pensamos que es una persona de una para que en estos seis meses, si Dios quiere, se nos dé el ascenso, un buen torneo para colocar la línea, el campeonato y el ascenso. No podemos especular y esperar el tiempo, el tiempo pasado necesitamos una gente experimentada. Por eso le doy la máscura de bienvenida a Héctor, esperamos que llegamos a un buen grupo y pues bienvenida a Héctor. Muchas gracias. Empezamos a practicar, lo tuvimos a ese acercamiento, siempre ha sido un trato muy cordial y muy ameno y lo cual me tiene muy contento. Y a ustedes, dame la bienvenida y decirles que me encuentro muy contento de esta venta. Bueno, ya no había visto el plan del igual yo de seguir la liga. Ahora que quise ver el juego de González y me llevó una gran sorpresa. No me equivoqué en cuanto a que sabía yo que había hombres de él. Lo que sí es una realidad es que hay que poner los árboles en una posición que domina. Es sobre lo que hay cuales que dominan otras una o dos posiciones. Pero realmente yo quiero en este momento, como digo, el presidente no tenemos tiempo más especular. Y voy a poner el que mejor domine su posición. Voy a buscar que yo realmente, si alguien es contención y aparte no es coger también por fuera, pero domina mejor la línea de la contención. Voy a bajar, voy a jugar ahí. Voy a apostar de ahí uno de que voy a por fuera. Esa va a ser otra opción, va a ser una variante quizás. Pero encuentro buen plan del encuentro buen ánimo. Y eso es lo que yo busco. Quiero... Lo que pasó antes a mí no me corresponde, aparte no me interesa con todo respeto. Yo empiezo el lunes 17. Y mi misión, lo que me trajeron acá es por hacer un equipo como estamos acostumbrados, los que estábamos antes, a venir a Irapuerto, la plaza muy complicada. La visión que apoya a su equipo y a mí me gustaría llenar el estadio y que esa gente venga a apoyarnos y quede un buen futuro. Mira, el equipo ha trabajado, ya hay dos semanas, ha hecho el trabajo físico, que realmente es lo que se hace en las primeras semanas en la pretemporada. Entonces, sí estamos un poco retrasados, pero vamos a trabajar a doble horario de aquí hasta el 23 de diciembre, 24 de diciembre, en la mañana nada más. Pero de aquí, entre el 17 y el 23 de diciembre, todo doble horario pone la entrada. Vamos a seguir refinando el trabajo físico y a la tarde vamos a meter lo que es el trabajo tático, que más o menos los jóvenes entiendan la idea que yo tengo. Entonces, sí vamos a marcha esposa, es que hay tiempo, hay prendidos. Bueno, gracias. 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 una final, como a mi viene, me cansaré como a mi guías, es un de confesos, por poner un ejemplo, a lo único Jiménez lo conozco, yo vi que se quedara, aunque queríamos ser una romántico, porque no tuvo una tranquilidad, entonces, acá los jugadores, yo he tenido injerencia, y eso es lo que vamos a traer, otros dos, otros hombres, dependiendo de lo que hacemos, acá hablábamos también el día sábado, y vamos a buscar apuntar al equipo, donde realmente ruge, y si por ahí nos dan para operar otros dos hombres más, lo vamos a hacer, la invitación, y por supuesto que la otorgo, así como dices, yo me refería al pasado, de repente, en cuanto a lo que hubo, como dices tú, no calificaron, pero yo me refería a ti, pues, por mi cuenta, no, pero tienes razón, yo no, te voy a contestar también, entonces, voy a recordar, cuando viní a jugar la final aquí con Pereta, y era una afición, que estaba entregando una afición, que como tú dices, no tuvimos una afición, ni de cuates en todos lados, si tú tienes malo de sentado, la gente va a estar contigo, si tú no tienes buenos resultados, es obvio que la gente se va a ausentar, y yo voy a buscar, que cuando nosotros estemos en zona de calificación, o califiquemos, o seamos un equipo como una de ser afición, competitivo, y competitivo a lo de estar peleando si logramos eso no hay que volvernos locos yo tengo una fase de que ni fenómeno cuando uno gana ni fenómeno cuando uno está en primer lugar ni es partoso cuando pierdas porque hay veces que pierdes con equipos que son mejor que tú y hay que reconocer cuando un equipo es mejor que tú entonces yo te agradezco y me dices quiero yo tener la única forma de que yo me gane a la gente o recuperar esa credibilidad con la gente es con mi trabajo y yo creo que van a lanzar los resultados y yo voy a trabajar para que los resultados sean dignos entrenamientos no interfieran en la concentración yo estoy abriendo a que la comunidad a que de repente nosotros visitemos a los niños enfermos a las labores sociales a mi menos me encantan pero te repito siempre y cuando no interfieran en las labores lo más importante es que el equipo ande bien porque respondiendo a lo que tú dices es una plaza tan grave que donde yo no esté los primeros dos o tres partidos dándole a la gente lo que buscan para que no tengas a las labores y yo me vaya entonces sé dónde estoy todo ese tipo bueno la idea es que esté César Martes y allí está el profesor el profesor físico que me patinaba Marco Martínez y esa es la gente que me va a acompañar si pero te voy a decir algo es que no me gusta a mi ventilarlos porque después resulta que con los que vean también otro equipo resulta que es con los que vean como tres equipos y eso se complica pero si van a sorprenderse de algunos poderes que tienen la calidad yo quiero poderes que también conozcan la división que no se pueden tener que venir a adaptar si pero o si viene vendrán uno o uno pero no tres o cuatro que tengan que adaptarse gente que conozca la división por el tiempo que tenemos encima sabes que ven ahí si no ustedes son pero de acuerdo a la directiva si la directiva lo quieren hacer con mucho gusto pero estamos ahí en negociaciones de presentencio entonces este yo hablaré nada más del tema deportivo con muchísimo gusto está este Leorito Jiménez que es el único extranjero los que se han dicho el otro de la plaza entonces hay dos plazas de estampión que podemos buscar entonces lo vamos a hacer por tratar de llenar a las que te repito hay que irnos en medio entonces falta un montón de tecnodos en en aceptarse ¿sabes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.